Tengo calor, quiero algo para quitarme el calor, un helado o una paleta, lo que sea. Vamos tantito aquí afuera de la casa para esperar al camión de helados. ¡Wow! ¡Helado! Vamos a por un helado. ¿De qué helado quién compra? Queremos un helado color blanco con chispas de chocolate y con jarabe de chocolate, por favor, ¿cuántos serían? Lo siento mucho, pero se me acaban las chispas de chocolate y el jarabe de chocolate, con el celos lácteos. Pero no puede hacer en otra semana antes que le lleve las chispas y el jarabe. Así empleado, vamos a llevar el carrito de helados, porque si lo tienes y te vamos a golpear. ¡Ataqué! ¡Fuma! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aaah! Que el empleado está ahí en el suelo, voy a llamar a su mamá y papá. Así de te vamos a golpear policía para que no los persigas. ¡Aaah! 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 Que el, pero ¿qué está pasando? Estamos arriba del edificio. ¡Aaah! 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 ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Ya están en la cárcel por pegar a la otra policía y por pegar también el empleado! ¡Ja! 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 ¡Ja